El proyecto Calaima, como programa bandera de la educación bolivariana, es una valiosa herramienta educativa. Con ella, la niñez y la juventud de la patria han logrado el acceso y la alfabetización tecnológica, además de consolidar múltiples habilidades cognitivas, sociales y comunicacionales. Los recursos digitales que la Calaima contiene han favorecido el desarrollo y la formación liberadora del estudiante. Gracias a este recurso, nuestros niños son más reflexivos, críticos y creativos. Y aprender para ellos es divertido. ¡Suscríbete al canal!